Tenemos muy extensa la actividad de este fin de semana. Estamos realizando una actividad con el Club Aceba de la parte de recreativa, recibiendo a los chicos en una bicicleteada, recibiendo a los conglobos, haciéndoles recorridos dentro del Parque de las Naciones. Así que bueno, muy contentos ahora y con una agenda muy extensa que vamos a arrancar el día de hoy, que tenemos carnavales en la ciudad de La Punta y tenemos carnavales viernes y sábado, o sea que 8 y 9. Tenemos carnavales en San Francisco del Monte de Oro. Hoy es la 46 edición de la Fiesta Nacional del Melón. Arranca hoy con finalización del día domingo, o sea que tenemos viernes, sábado y domingo, Villa de Merlo. De ahí nos cruzamos a Candelaria, que tenemos la sexta edición de la Fiesta Nacional del Melón, producción y la agricultura, que se va a realizar viernes y sábado. Y esta noche tenemos Desaguadero, el festival en Desaguadero. Así que están todos invitados para esta jornada extensa que tenemos el fin de semana. Todavía hay muchísimo turismo en la ciudad de San Luis, con una ocupación hotelera entre el 80 y el 85%, hasta me llego a extender al 90% en todas las localidades. Y bueno, a full recibiendo al turista con la mejor sonrisa, dándole la bienvenida a nuestra bellísima provincia.